han salido informes internacionales y los resultados no son buenos para chile ya que según lo han informado numerosos organismos chile va a ser el país que más va a decrecer o sea se va a contraer va a ir para abajo en toda américa latina y el caribe estando peor en ese sentido que haití es impresionante no y al mismo tiempo que venezuela se convierte tanto en este año como para el próximo año en el país que más está creciendo económicamente y está obteniendo una recuperación económica importante todo eso en medio de más de un anuncio por parte de numerosos organismos internacionales de que van a intervenir en el proceso constituyente chileno y que al mismo tiempo se está observando que chile se lanzó en contra de irán en las naciones unidas todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle al suscriptor el desahogo político que se invirtió en el suscriptor más reciente es decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se lo agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por peito o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales han salido informes internacionales asociados a la cepal con temas de crecimiento ahora es importante tomar en cuenta que a nivel internacional siempre salen estos informes donde se dice este país va a crecer tanto creemos que va a crecer tanto se ha contraído tanto etcétera y la mayoría de los países siempre están creciendo quizá un poco y si hay crecimiento bajo un 2% ya no es muy bueno para un país pero los resultados han sido bastante malos para chile porque no solo el país no está creciendo y que un país crezca significa que se crean nuevos trabajos aumentan los sueldos va mejorando la calidad de vida sino que al mismo tiempo estamos viendo que chile es de los pocos países en el mundo y también en latinoamérica especialmente que está decreciendo o sea que este se está contrayendo empeoran los sueldos empeor la calidad de vida aumenta la pobreza todos los elementos son negativos lo que estamos viendo por un lado es que chile en toda latinoamérica es el que más va a caer va a caer un 1,1 por ciento de crecimiento sea el país está yendo para abajo y sólo hay otro país en toda latinoamérica que está en la misma situación haití que está cayendo en un 0,7 por ciento para el próximo año pero lo impresionante es que haití lleno de desastres naturales un gobierno colapsado totalmente matanzas permanentes corrupción asesinatos de presidentes con todo eso están teniendo una situación económica menos mala a nivel de crecimiento que chile y cuál será nuestro desastre natural resistimos los terremotos los tsunamis todos los problemas que hay incluso los incendios que hay ahora se van a resistir pero parece ser que nuestro desastre natural tiene nombre y apellido Gabriel Boric sumado también a las consecuencias de la pandemia y del estallido pero todos los países sufrieron las consecuencias de la pandemia entonces nos excusa mucho eso tomando en cuenta que hay otros que están sustancialmente mejor y chile está peor que incluso haití en esas materias al mismo tiempo que venezuela es el que va a liderar con el crecimiento más grande de toda latinoamérica para el próximo año que es un año difícil en que todos han caído porque se viene una recesión económica importante posiblemente a nivel mundial al mismo tiempo que hay una decadencia fuerte en distintos países y ahí venezuela se ve con un crecimiento esperado de un 5 por ciento siendo que antes el primer trimestre de este año observó un crecimiento de un 12,3 por ciento o sea la economía venezolana se está disparando y se está recuperando al mismo tiempo que la inflación aunque aún sigue en ese país se ha desplomado bastante porque porque decidieron tomar una serie de reformas pro mercado aunque con mucho corporativismo para copiar en gran medida el modelo chino para implementarlo en venezuela y de esa manera también con una dolarización en la práctica se ha visto que está mejorando la economía venezolana y por eso también está ocurriendo que en muchos casos ahora están empezando a volverse numerosos venezolanos a su país de origen eso es lo que estamos viendo y muestra la necesidad imperante de hacer reformas económicas en prueba de la inversión de generar buenos trabajos de descentralizar de dar autonomía de facilitar que se cree el negocio porque las reformas que se han impulsado ante el gobierno de piñera como ahora en el gobierno de gabriel boit que profundiza la intervención estatal que no son pro inversión que aumentan los impuestos las regulaciones sumado al estallido y a todo lo que fue la pandemia pero especialmente las regulaciones ahora están afectando están destruyendo la economía chilena y está llegando a tal punto que incluso haití está teniendo menos de crecimiento que nosotros haití un país que lleva décadas décadas en desastre y aún así chile está peor económicamente con su decrecimiento impresionante y todo parece ser porque en gran medida en vez de enfrentarse a los problemáticas que afectan el día a día de la población nuestros políticos están más preocupados del proceso constituyente es una queja bastante importante por parte de la población porque la práctica se ve como ante la delincuencia problemas económicos los casos de corrupción los marcos la falta de descentralización etcétera no se hacen respuestas reales pero todos están hablando del proceso constituyente y lo bien curioso es que no solo en chile porque organismos internacionales como amnistía internacional anunciaron que van a estar vigilando el proceso constituyente para ver que se ve y declararon que es evidente que chile necesita una nueva constitución evidente no claro organismo internacional diciendo no es evidente y van a estar vigilando que se respeten los derechos humanos y las normativas internacionales que a ellos les interesa algunos acusarían que esto es intervencionismo bien curioso no especialmente porque dicen que parte ese respeto de derechos humanos son normas de inclusión etcétera esas puras normativas que les gustan a ellos ideológicamente pero eso es lo que estamos viendo que no solo es que estén impulsando el proceso constituyente porque les interesa a nivel local no es que estén ignorando solamente las problemáticas locales nuestros políticos simplemente porque se están desconectados de la realidad y le prefieren enfocarse en la materia constituyente sino también porque hay presiones internacionales especialmente de estos organismos que nadie los elige que están ahí reciben financiamiento de organismos estatales a nivel mundial y que intervienen en la política local impulsando esto pero hablando también de política internacional no solo local el gobierno de gabriel borich acaba de hacer unas movidas en las naciones unidas en la onu la que también tiene un vínculo importante en la política chilena ya que recordemos que la onu hizo una intervención para evitar que se cortaran los subsidios organismos de derechos humanos y memoria como el museo de la memoria fundación salvadora yende etcétera bueno y en esa misma o no en las naciones unidas chile apoyó un plan una resolución en contra de irán un país del medio oriente que está teniendo actualmente un estallido para sacarlos de una de las comisiones uno de los sectores de la onu que es la condición jurídica social de la mujer ahora me parece que esta es una buena jugada internacional porque por un lado en irán lo que ha ocurrido es que hay un estallido porque es un país fundamentalista islámico es una teocracia un gobierno religioso conservador del islam de la rama chiita y lo que ocurre ahí es que había restricciones y siguen habiendo para que las mujeres no puedan mostrar por ejemplo su pelo tienen menos restricciones que otros países árabes que ni siquiera pueden mostrar las caras pero tienen que estar veladas y había una mujer joven que fue sin el velo por la calle y la mataron a golpes y eso generó protestas y esas protestas fueron creciendo y los jóvenes especialmente ese país están protestando para que haya elecciones porque es una dictadura religiosa que al mismo tiempo se quiten la normativa legal religiosa islámica y que se permitan tener elecciones quieren parecerse a la estructura occidental positivo no y ahora lo que han hecho las guardias islámicas es que han empezado a agarrar estudiantes universitarios y jóvenes que han protestado y lo han ejecutado en televisión pública por y cito crímenes contra dios el islam y la decencia igual eran sus crímenes apoyar que se liberalicen un poco las condiciones para que la población pueda tener elecciones como también que no se les meta a la cárcel por ejemplo mujeres por no querer taparse el pelo bueno protesta en el mundo islámico y dentro de eso chile apoyó sacarlos ahí dentro de eso en una jugada diplomática que es bastante positiva creo yo porque no porque haya culturas que tengan posiciones distintas significa que sea completamente respetable y hay que hacer muchas veces lo correcto en estas materias y es lo que corresponde porque aunque haya culturas diferentes y algunos digan no todas las culturas merecen ser respetadas no hay culturas superiores eso es falso cultura que suprimen a personas en razón de su sexo son culturas inferiores es de la realidad una cultura en la cual se vive en menos una persona solo porque nació de una forma u otra un color de piel o porque simplemente es hombre mujer son culturas inferiores y culturas que matan a personas solo porque por una norma religiosa no quieren taparse el pelo y que después ejecutan a personas que simplemente quieren poder caminar por las calles tranquilamente expresar sus opiniones y tener elecciones culturas que hacen eso no son culturas iguales son culturas inferiores y es la realidad entonces es una jugada bien positiva en pos de una defensa de los derechos individuales que aunque sé que no lo hacen por un tema de consistencia sino por un tema de intereses políticos de todas maneras es una jugada correcta de las pocas que se han hecho a nivel internacional en el último tiempo pero qué les parece estos informes sobre la caída de chile a la vez que venezuela se recupera una caída que incluso haití está teniendo menos marcada que chile y al mismo tiempo esta intervención de organismos internacionales y las nuevas jugadas en la onu del gobierno todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo lo veremos en el siguiente programa hasta luego que no lo veremos en el siguiente programa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video